Bueno, hola muy buenas a todos y bienvenido a un nuevo vídeo. Bueno, estamos aquí hoy con Adri, ahí de fondo no sé si lo escucharéis porque como si me lo he amado a una prueba y bueno 1-1 fue en otro partido, ¿no? Que 1-1 se da en el anterior partido. Bueno, 1-1 se da en el otro... Bueno, pues eso. Vamos a jugar al God Simulator. God Simulator. Y bueno, esto va más preta que Dios porque el juego está así de bien hecho. Os voy a enseñar, señores. Aquí os presento el juego. Manejamos a una cabra. A cabra. God Simulator, es el simulador de cabra. Simulamos que somos una cabra y bueno, pues nada, vamos a ver qué dice por el rat del hay en el aire. Espera, espera, espera. Va a saltar más, va a saltar más. Macho, ¿qué? ¿Cómo salta más esto? Un metro. Macho, ¿cómo salta esto más? Macho, ¿cómo salta esto más? ¡Casi huércate! ¡Casi huércate! ¡Casi huércate! ¡Casi huércate! ¡Casi huércate! ¡Casi huércate! Flip en el aire. Depende igual ahí, no voy a hacer las misiones. Esto es algo que te digo. Esto como se puede hacer pasarte. ¡Uy! ¡Hm, mire! ¡Otra! ¡Otra cabra! ¡Cabra! Tenemos una amiga. ¡Otra cabra aquí! Tenemos otras cabras. Aquí hay una amiga. cabra, pero mejor la puedo coger con la lengua, que se tira 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 la lengua, y esto se está tirando infinito y más allá, la chona suelta, es un simulador de cabra, si muera que tienes una cabra y tú haces lo que una cabra haría, cosa de área, vamos a hacer otra cosa, estamos locos, estamos locos, estamos locos, mira, mira, está la que me loca la cabra, mira, 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 mira la cabra lo que hace, estoy muy locos, estoy muy locos, que te meto la cabeza por dentro, que ha marcado, hostia, eléctrico 1, a su acción ahora mismo, ya es que podríamos hacer directo, y así la gente puede ver en directo partido aquí, bueno, verlo, y más si hago el streaming, vamos en tío, lo rompo todo, que yo cojo y me cago en tío, lo rompo todo, lo rompo todo, ahora me intento sacar otra la valla, eeeh, bicho, vamos, vamos, aquí la gente, epa se venía, eeeeh, aah, 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 on, la chana, ah, ah, y ha hecho, que? aah, sí, bueno, qué? tiene una gráfica de... ¿Qué pasa aquí, hostia? ¡Solta, gente! ¡Solta! ¡Vamos a bailar! Con la lengua puedo coger cosas ¡Hostia! Si voy a coger cosas perdida ¡Eh! 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 ¡Ojo con la gata de pintura y la ayuda! ¡Vuelta! 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 ¡Vamos a ir a fiestas dentro! ¡Cago en Dios! ¡Haz! ¡Vame a matar otro ya! ¡Vamos a bañarme en la piscina! ¡Hostia! ¡Puera cámara elástica! ¡Hostia! ¡Aaah! ¡Hostia! ¡No lo pasa muy bien! ¡Vamos a coger aquí esto y lo tiro por ahí! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Para que vamos! Vamos a correr, vamos a correr Me he hecho por tu guau Tenía que tener la cámara Vamos a saltar para acá Vamos a ver Pumba, pumba, pumba ¡HONTIA QUE REVOTA! Tiene que remontar la cámara Si eh, cacho que pasa, se ha muerto Se ha muerto que no se levanta Cabra, cabra No se levanta Pero es que se ha quedado así Señora y señores, la cabra ha muerto ¡HOSTIA! 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 No, que estoy creyendo en el chat de este de mierda Ahí decía yo, que le he adaptado a un lado y se ha puesto en el chat ¡AY! ¡QUESES VALA! ¡AY! ¡QUESES VALA! ¡AY! ¡QUESES VALA! ¡AY! ¡QUESES VALA! ¡QUESES VALA! ¡QUESES VALA! ¡QUESES VALA! ¡QUESES VALA! ¡QUESES VALA! ¡QUESES! ¡HOSTIA! ¿QUESES VALA! ¿QUESES VALA? ¿QUESES VALA? Vale, la cabra esta ¡Vas a dejarme juntar con aceite! ¡AY! ¡AY! ¡QUESES! ¡AUJOSA! ¡EY! ¡EY! ¡ES! ¿Saltó o no se saltó? Ahí esta Vamos a ver ¡PUMPA! jo, me voy a llevar la puerta La puerta, me la llevo cojo una puerta y me la llevo y viene el coche este y no se entera de nada ¿qué pasa camión? ¿cómo estamos? no veo el camión, claro, fíjate ha hecho que uy dios madre mía como una cabra corriendo por la calle con una puerta enganchada toma Dios que ha protagado el coche y cojo el coche y me lo llevo la cabra esa si, el alquil con el chunori ay dios, que se ha quedado el coche trancado hay una aquí, coche, 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 una aquí, coche que tiene que mapear el coche uy, vamos, coche uy, una moneda aquí ¿qué es esto? he hecho que me os ha tocado 180 carly creo que voy a llevarme un camión me voy a llevarme un camión me voy a llevarme un camión he hecho que, ¿el camión arranca o qué pasa? ah sí, mira, el camión arranca también voy con una cabra con un camión enganchada a la espalda hostia, ¿dónde va el camión? hostia, la lengua torcida hostia, la lengua torcida uy, uy, uy boom, dio mira, todos los camiones mira, vamos, 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 vamos hostia, el coche Que no es normal Que no es normal Que no es normal A ver donde esta el camion Ay dios que ha explotado No mas que el pelote me cago en dios No se va a la sierra No se va a la sierra Venga vamos apajo Apajo cabra cabra Ay mamá ZOMBAAA Dio donde esta el camion Dio el camion se ha perdido Yo creo tia El camion que ha volado Se la ha creuido la sombra Dio donde esta Para arriba o que? Ahi, tiii Toma Dio A ver Mira al camion donde esta Dio nene Mira el camion se va a salvar a vivo Bueno en esto queda el camión los hijos de hierro comidle a madrid voy a la cabra le voy a coger la lengua y se la meto atrás para adentro típico, muy típico otro camión, me voy a coger este camión me voy a coger este camión ostia, la cabra la cabra, la cabra me ha enganchado el camión y voy a salir volando la cabra me ha enganchado el coche coche, coche, coche no lo puedo enganchar ah sin otro coche vamos a ver que dios a ver, hay otro coche mira un camión, un camión no lo puedo apagar no creo que esta limitado esto solo se podrá despues con el aceite apagando eh, ha hecho que si oh dios que si llego a la ciudad me cago se muerde el mapa se muerde el mapa ah, esta limitado que putada que es el que no lo puedo apagar no, no podemos vamos a intentar coger un otro camión mira otro camión a ver si podemos llegar al espacio esta vez acabo el espacio, acabo el espacio ostia, se muerde el mapa vamos a salir el mapa gente, nos hemos salido el mapa ahhh dios mira todos los bonos que me han dado epi madre mia, yo creo que he hecho record guine madre mia enséñale enséñale creo que me han quedado ahora muerto vamos a ver si viva oh oh pero para que no se sale de aqui para aca madre mia mira si puedo coger la grúa no como esta pasado oh mira, mira me ha montado el culo mira si me ha dado otro epi no si muero la tabla pasamos, pasamos, pasamos pasamos la ilana multiplicadora no, 29x1 OPI-C no esta bien no esta bien armado tanto porque mira a ver si me puedo llevar, a ver si me puedo llevar, mira a ver si puedo llevarme la grúa, otro camión toma, uy, que le quería tomar el camión si tengo una de las ciudades está polvo, tanto es muerto perdiste a te llamarme la silla, claro que yo quiero llamarme la silla, ha hecho aquí, hay 10, uy, ups, no era mi intención uy, bicicleta, bicicleta, y mamá la cabra, como va para acá para allá, papapapapam el día que llega a tu casa una cabra con una bicicleta en la boca, ese día, le has enganchado la lengua, ese día, ha cambiado la historia de España ha quedado chupando el banco, hay quienes calientan el banco, y esta no calienta el banco, esta chupa el banco si hay DLC, es que te permite manejar una jirafa, una, un no sé qué, no sé cuánto, un capullo vinagre nada, es que puedo coger aquí, estamos en una obra, y a ver si puedo coger la grúa vamos a meter la cabra con el día, hay que no te guique ahí, chupa, tráete la grúa, tráete la grúa, chupa, 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 chupa la grúa subirá la escalera uy, hostia, creo que me ha dado a tomar por culo la bicicleta, hostia que sube con la cabeza mirando para Sevilla, pero si ya ve tío, yo creo que habrá por una vida madre mía, por un co-simulato en tu vida, pero se está pegando cada hostia con los pelotaños que no vea uy, le está saliendo algo del culo esto te recuerda a alguien, uy, oh, hostia, nooo ouch, ouch, no, el dios se levanta aquí, está aquí, está aquí, está como nuevo hostia, cambio con remolki, vamos, cambio con remolki vamos a la gasolina, a echar gasolina vamos a echar gasolina, eeeh oye, hostia, que me he cargado el gasolina, hostia que me he cargado el gasolina hostia, 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 me he cargado el gasolina hostia, te van a meter el camión dentro echó dentro el camión viene el camión, que pasa el camión a chocó, hostia que hago yo, llegamos al espacio yo creo que llegamos al espacio estaría estamos fuera del mapa hostia, tú querías que no fuera la ciudad pues mira, pues no, pues no del todo hay una limitación aquí invisible joder, que pena ya como consigo salir del mapa bueno, estamos, por lo menos estamos fuera del mapa entrar ya va a ser imposible el camión, que no, que no tiene cojones a venir lo tengo enganchado en la lengua, hay a 40 kilómetros, pero no viene si, pero es que lo más gracioso es que luego hostia, mira, la vez que pasa si me meto en el ventilador uy, no puede meterme en el ventilador uy, no puede meterme en el ventilador pero si, yo sigo enganchando el cable hostia, es que ya no, 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 no estira más la lengua uy, esta ya que no da más de así prácticamente la lengua esto, esto más que lengua se puede usar como un cable yo creo que aquí se ha quedado la cabra, chacho, aquí ya no, ya lo tiramos para arriba yo creo que voy a soltar el camión, voy a soltar el camión y ya está, voy a soltar el camión, eso está cargado dios, 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 dios uy, la virgen donde va esto, chacho cabra, cabra, cabra gato, aquí gato uy, la virgen chacho, ahora como paseo por aquí chacho, ya se ha vuelto toda la cae dios, estos son de golcón y demás son tonterías y se está cagando todo el rato la cabra está estando humo por el culo todo el rato chacho, este tío que hace aquí aquí, vamos paseo uuuh ya está, estaban por ahí gritando la gente adrián liándola hostia, tiene como la lia está liándola esta niéndola tan gana no sé si estas entrando no sé ya estoy muy de lo mismo jajajajjaja no se puede entrar si no, se puede entrar por la calicia me dijo que es cuenta de la calicia hecho, yo no, yo no puedo entrar dentro del mapa tío, la cabra se leo fuera el mapa y no puede entrar yo sé que llevo un tío por aquí y vamos bailando la zamba ¡Para bailar la zamba! para bailar la gamba se necesita un kilo de gamba ha hecho a ver qué pasa si me pilla un camión aquí con el tío este aquí a ver si me da un epic net de eso a huesos mí tiene algo chico madre es un frario y tiene eso ha sido exactamente ha tomado la culpa 200 sin que se vaya el coche otra palo no sé pero desde luego ha hecho que se queda haciendo de rabia se ha hecho con imarrae se ha pasado doblado la gente que no se ha conducido que es ha hecho que hay ahí al fondo para bailar la mamá que baila de droga llevo aquí este tío de rehén lo llevo cogido por el culo ha hecho mira dónde está el camión el camión que se haya trancado que vas a ver tú dónde está el camión que se haya trancado aquí está el camión que se haya trancado en malas condiciones pero está aquí ha hecho mira mira le topa el camión a esto y se lo llevo para adelante madre mía ¿Para? que pasa de ostias lleva esto Yo creo que el coche aquí no cabe. No se que opinas, yo creo que el coche aquí no cabe. Estoy estirando los cables de la cordillera. Vamos, vamos. Engancha, engancha. Uy. Chote, engancha. Vamos de paseo, vamos de paseo. Pi, pi, pi. En un auto nuevo. Achugo. Bueno, yo creo que ya. Bueno, yo creo que ya hemos visto suficiente. Mucho que hay gente que no sabe conducir, macho. Se cargan las jaloras. Bueno, yo creo que... Bueno, hasta aquí hemos llevado gente. Vamos a guardar la cabra en la casa. Para que no se... Ah, tío. Ha choqueado. Quiero verlo otra vez. Quiero verlo otra vez. Quiero verlo otra vez. Vamos a 30. Uy, uy, uy. Vamos a 30. Hora... Hora... Hora de la hay una cinta. Hora de la hay una cinta. Hora de las rodillas, ¿no? Hora de la hay una cinta. Hora de hacerle rolasias al Ferrari. Hora de la hay una cinta. No me he visto de la cinta aquí, pero bueno, vamos a hacer fuera de la cinta. Ya estamos dentro de la casa, tenemos un poco más los muebles. Aquí está el señor de la casa. Vamos a hacer un remodelaje. La frase es que esto no me ha diseñado, vamos a hacer un remodelaje. Ahora voy el horno arriba. A ver si puedo engancharlo o no. Puedo engancharlo o no? Ah, no, pues un remodelaje lo estoy haciendo. Vale, me va a tener que pagar. Me va a tener hasta que pagar y tú por remodelaje lo tienes en la casa. Bueno, mira, cama. Ah, ahí está la cara de la cinta. Y bueno, pues nada más, es que la cara duerma. Y bueno, pues esto ha sido todo este gameplay. Aquí con la triple Gn. Más bien nos pasa otra cosa. Me voy a hacer un humor culo. ¡Dios! Menuda espada se tira la cara. Se está cagando viva la pobre. Como un maravilla. Bueno, pues nada, gente. Ya el próximo gameplay, salen el maquillador y tal. Con una gráfica nueva. Traeremos gráfica nueva en el próximo. Ya veréis... ¿Cómo va a petar eso? ¿Cómo va a petar esto? Esto va a petar. Madre mía. No lo muevo a 60 con Asimurato. Ya es que paga de dos hostias. No de nuevo Asimurato. Y bueno, pues nada. Espero que os haya gustado. Y nada, vamos a ver el próximo vídeo. Hasta otra. Chao. 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 Chao.